¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington. Hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de Bacano. Estoy viendo la versión del BD. Dura 24.40. Y estamos empezando gente. 3, 2, 1, play. 3, 2, play. 3, 2, play. ¿Por qué? 3, 2, play. 3, 2, play. ¿Cuál es el plan de Jess? Es lo que quiere intentar. ¿Presión? ¿Cuál es el plan de Jess? 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 ¿Cómo termino atrapado? ¿Es inmortal? ¿No quiere decir que...? ¡Chanes, tu hija! Gracias por la confirmación. Gracias por ver el video. 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 ¡Mmm! 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 No creo que salga tan bien. ¡Mmm! 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 nunca A mi me gusta Tomoe pero de Fate Grand Order, ¿no? Probablemente Saben chicos, hayan bien en tomar de esas botellas Si se toman de esas botellitas chicos, van a tener ese poder ustedes también Veamos como lo hace Wow Ha 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 Ok, eso fue Muy fácil No quiero ver como se le reforma la cabeza, si tengo que ser sincero La mierda que toma tiempo ese proceso, estuvo un rato muerto No quiero que le busquen Oh, esa es la idea entonces ¿No puedes simplemente bajarte del tren? No, bueno sí, pero no No tiene la opción de bajarse del tren y que no lo coman directamente No tiene la opción de bajarse del tren Oh, fuck Ah, esto Ok Maestro, piu, eh ¿Cuánto quiere? No tiene la opción de bajarse del tren ¿En serio? ¿Diez años, men? ¿What? ¿Vas a ser abuelo antes de coger, men? No, 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 no Oh, Chane ¿A quién está esperando? Ok, el techo se acaba de volver un desmadre ¿Se puede comunicar con él? No vale la pena entonces No vale la pena Ok, es un motivo muy tierno, cosa que no esperaba Tenía otra visión de ella antes de conocer eso Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Uh, tipru! ¿Qué va a decir? ¿Es una con el viento? ¿Es una con el viento? Es literalmente ¿Quién era ese tipo? No me acuerdo Uy, ya había bebido el elixir para este momento Distancia, men, distancia, por favor No tenés fuerza, tenés una pistola en la mano, amigo Pero ellos tomaron el completo o el incompleto La buena armónica La buena armónica La buena armónica ¡¿Estás похожa?! ¿Está de monja vestida? ¿O qué? ¿O? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estos están payasos, me encantan. ¡Ah, porque disparan para arriba! ¡Oh, God! La voluntad del cielo, literalmente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué confusión y que eres madre! Bueno, gente, no olviden dejar un like, comentar. Y suscribirse al canal si son nuevos. Nos vemos la próxima con más bacano. Eso es todo por ahora. Chau, chau.